Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que estén teniendo un muy pero que muy buen día Hoy salió un nuevo desafío, ¿vale? Como veis por la parte de aquí aprovechadlo sí o sí chicos Y también mañana está un tornito real que te dan un montón de puntos que yo prácticamente en lo que viene siendo la tienda Siempre lo uso para lo que vienen siendo esos estandartes que sirven de bastante o por lo menos que tal Aunque bueno, los emotes puedes pillar alguno, el del puerquito está bastante guapo, o sea el del monta que se convierte en puerco Pero como veis salió un nuevo desafío de campeones que te dan a elegir, bueno te dan a elegir no, te dan uno entre 10 mazos ya hechos Entonces vamos a darle partida, estamos con mi cuenta pequeña porque con la grande, pues ya estaba en un desafío y me dan un... Espera, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿quién ha creado este mazo? O sea, cementerio con terremoto, venga de locos O sea, el que... ya sabemos quién hace los balances de class chicos, vamos Es que literal, quiero que ya sabemos quién hace los balances, eh Aquí vamos descubriendo cosas, eh Entonces nada, rey esqueleto aquí para generar un poquito de almas Y que vaya directamente a por la mosquetera Pero es que literal, ya sé quién hace lo de los balances Porque que coloque un cementerio con un terremoto Eso es como trolear un poco, ¿no? Eh, ahora todos los mazos llevan terremoto, que... entonces nada Tiramos fénix por esta parte, perfecto Aquí tiramos un barril de bárbaros que la verdad nos viene súper bien Y no entiendo por qué el rival fue ahí tan... tan agresivo Eh, la partida no va a estar tan fácil porque tenemos terremoto y él tiene duendes A ver que el terremoto mata completamente a los duendes Pero tienes que clavarlo justo en el momento en el que él tira los duendes para que dé los tres tics Entonces, eh, no es tan fácil como parece Así que nada, tiramos maguito de hielo por la parte de aquí Aquí nos tira el tor... digo el tornadito Aquí nosotros tiramos el tornadito Y tiramos un rey esqueleto a lo que viene siendo esa mosquetera para matarla Entonces, gastamos mucho elixir Pero bueno, así activamos la torre, aunque sea Porque claro, él teniendo terremoto y nosotros lápida Nos la mata bastante, bastante fácil Y le acaba de tirar unos duendes a mi novia La verdad es que está en su prime el colega Tinder Entonces, nada, esqueletillos por la parte de ahí Tira terremotito y así defiende bien Los mazos de cementerio normalmente Obviamente, sí que les digo que renta un poquito más esperar en el x2, ¿sabes? O sea, vas esperando un poquito Y en el x2 te renta un poquito más jugarlo Así que nada, era morterito Sí que me lo esperé Por ejemplo, el mazo que está usando el rival Sí que es bastante, bastante meta O sea, se ve muchísimo Yo, por ejemplo, lo uso bastante Y es muy bueno Pero claro, si tú me colocas Lo que viene siendo un cementerio Es que, ¿en qué momento se ha visto En la historia de Clash Royale Un cementerio con un terremoto, bro? No sé si esto le pega Si no le pega, da igual Es que me da igual Ya me he tilteado Vamos a tirar el cementerio A ver, no me he tilteado tampoco Pero una forma de hablar Entonces, nada Vamos a hacer esto Tiramos Mira en este tornado Mira qué hermoso Le pegamos a todo ahí Bueno, un par de dundecillos se quedaron con vida Pero ahí tiramos el cementerio Que lo bueno Que va saliendo poquito a poco Y así ahora unos la resolverán Y encima el mago de hielo está pegando Lo cual a esa torre le va a costar muchísimo Matar a ese... A ese... A ese rey esqueleto No me salió el nombre Entonces, nada Bueno, a ver El terremoto aquí me viene bien Las cosas son como son Terremotito Barril de bárbaros Consigo matar eso Encima el mago de hielo está pegando a la mosquetera Bueno Basta que lo diga Para que el mago de hielo diga ¿Cómo? ¿Cómo? Y se cambia Así que nada Tiramos lápida por la parte de aquí Que probablemente vaya a caer un monta con duendes Miren los duendes Miren los duendes ¿Por qué no tiran duendes? Pero bueno Ganamos la partida Ni tan mal Un poco Muy XD El mazo que me han dado Pero bueno Por lo menos ganamos esa primera partida Y esos puntos La verdad es que vienen muy Pero que muy bien Así que nada Perfecto Primera partida ganada Vamos con la segunda Espero que no me den otro mazo full random O sea Me van a dar un sabueso globo Con terremoto No te imaginas Con cohete O algo así Vamos a ver que mazos dan Que son 10 en total Me imagino que serán más o menos meta Perdón Este si es bastante meta Este lo usa bastante Con este mazo soy buenísimo Porque spameo O sea Este mazo es como mucho de bridge spam Y spameo como un hijo de la grandísima Ya veréis Entonces nada Nos tira eso Lo malo es que Gracias a que le dieron otra vez Otro mazo de monta Tiene terremoto Que eso nos jode bastante El recolector Así que nada Igualmente lo voy a tirar Me da exactamente igual Tiro el recolector Que me tire el terremoto si quiere Si es que lo lleva A lo mejor no Pero yo pienso que si Así que nada O a lo mejor el rival No sabe que el terremoto Mata al recolector Sabes También puede ser una posibilidad Entonces nada Tiramos esto por la parte de aquí Un poquito Random El push No entiendo que se está haciendo Lo siento chicos Me he bugueado O sea Vamos a tirar espíritu sanador Por la parte de aquí Ese gran minero Probablemente me haga torre Pero es que quiero como Atacar a tope Sabes Entonces nada Tiramos una habilidad Por la parte de aquí No se Es que era una jugada tan rara O sea tan sin sentido Que te juro que me he bugueado O sea yo me quedé así mirando Y fue como O sea O sea Me tira el eso Me cambia la habilidad Al otro lado Me hace no se que Igualmente estamos bastante bien Porque encima ahora por ejemplo Le tiro unos alites Por la parte de aquí El rival está tirando Un montaport Con seis delixir Entonces hombre Mucha suerte De que esto no sea torre Por la parte de la izquierda Porque ahora va a intentar Los duendes El fantasma los va a matar Y se va a liar aquí Cosa buena Y encima vamos a tirar esto Por la parte de allá Así que nada Tiramos esto Encima curamos Tiramos esto por la parte de aquí El fantasma pega en splash La bandida salta Y ya te diría yo Que colorín colorado Este cuento se ha acabado Hombre Si tiras un montaport Con cinco delixir Y nosotros teniendo ocho Y le élites en ciclo Pues Un poquito de cuidado Ojo El mortero optimista Bueno por lo menos Le pegó el fantasma Algo es algo Pero bueno Como veis Ganamos la partida Segunda partida Ni tan mal Es que desde que vi el mazo Yo dije chicos A este tipo Le va a caer una reventada Porque este tipo de mazo Es lo que más se me da Que es el tema Bridgeman Yo no soy Dos con seis players Yo no soy Lockbait player Ni todo esto Yo soy A spamear al ponte Como un enfermo Y literalmente Es mi estilo de juego Digo Bridgeman Y me sale El mejor mazo Que domino a día de hoy Daniela Daniela Prepárate Prepárate Daniela Prepárate Entonces nada Tiramos furia por la parte de aquí Aunque sea para hacer un poquito daño a la choza No le golpeamos a la torre Pero bueno No pasa nada Entonces nada Encima con la furia Este mazo lo jugué en CRL Y me fue bastante bien Lo siento Daniela Alguien le tenía que tocar Entonces nada Que chulo está Luis Canario Entonces nada Tiramos por aquí Lo que viene siendo el arquero Así le pegamos a las pillitas Por la parte de ahí Probablemente le pegamos Algún dundecillo No creo que a muchos Muchos se van a quedar pegando Desde el lado ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer ahora Mira vamos a asumir Un poquito de daño El Bridgeman Es jugarlo un poquito así Asumiendo un poquito de daño Para tú después Tener ventaja de elixir Y poder ir al contraataque Entonces mira Por ejemplo Nosotros vamos a dejar Que la reina avance ahora Para que nos tire el rey esqueleto ¿Por qué se me sufre Mi gran mina? Bro está trolleando Class Royale Con los dicks Que flipa Entonces eso no lo voy a defender Me da exactamente igual Yo voy al ataque O sea Un buen bridge Pero porque tiene ¿Qué pone? ¿Tiene hielo? Vale da igual Un buen bridge spammer No defiende Un buen bridge spammer Lo único que hace es atacar Chicos Recuerden eso Entonces nada Van los élites por la parte de allá Los barbaritos Se quedan con un lito de vida Y nos vamos a doble torre Así que ni tan mal No sé No me apetecía defender Yo vi Es que Me pones la golosina Y yo tengo que comerla Entonces ahí tengo que atacar Si o si Entonces Nos viene bien Porque a doble torre Al fin y al cabo Vamos bastante bien Porque tiene cementerio Entonces En ese sentido Son trades Que igualmente los haría En una partida normal Porque renta Entonces nosotros tenemos Un mazo de bridge spammer Ahora Él tiene un mazo de cementerio Estamos a doble torre Lo cual Las dos torres Le pegan al cementerio Lo cual es un problema No ha sido la mejor chosa Que ha tirado en su vida Porque ahora nosotros Vamos a hacer así Arquerito por la parte de aquí Y vamos a hacer Pim pam A la torre Directamente A Tudetower Entonces nada Vamos a esperar Vamos a tirar una habilidad Por la parte de aquí Buena habilidad Que acabamos de tirar Perfecto Y aquí vamos a tirar Unos élites Para matar a eso Entonces perfecto Un combo que me gusta mucho hacer Es dejar que el fantasma Avance un poquito Y ya luego nosotros Tirar lo que viene siendo el ariete Así el fantasma Es quien taquea el ariete Y la mayoría de las veces Por lo menos llega a torre Entonces nada Furia por la parte de aquí Ya veis que el arquero Está pegando Están pegando los bárbaros Estamos haciendo un montón De más daño Nos da incluso Para una segunda habilidad Con la reina Y si nos presionando Cuando están las dos torres Si también me gusta Tirar cosas por la derecha Y cosas por la izquierda Es decir Ariete por la izquierda Dejamos que tire algo por ahí Esto por el otro lado Aquí tiramos una furia Que nos va a venir bastante bien Ahí está Perfecto Y como veis Ganamos la partida Tres coronitas que le han mandado Es que encima Hablo de bridge spam Y me da el mejor Mazo de bridge spam del juego Si es que Así sí Entonces nada Vamos con dos partiditas más Así que bueno Vamos con una cuarta partidita Que siempre anda en el caballero Otra cosa que se me da mucho Este Vamos Esto está Para colocarme Todos los decks Se me dan un montón Así me gusta el Clash Royale Que no se note Que no se note Que los creadores Nos ponen partidas más fáciles Nada, nada No me des caso O sí Vale Tiramos flechas por aquí Que hay que matar a esas pillas Porque si no Van a estar muy pesadas Y miren Esta reina es buenísima La tiras de esta manera Que hace que le pegue al niño pillo Se distraiga al gran minero Le tiras una habilidad Y no te puede hacer habilidad Ni nada Porque aunque la haga Tú lo vas a defender Entonces defendemos las dos cosas Perfectamente Así que bien No es lo típico De lo que lo colocas en un lado Él te hace la habilidad rápido Y se te complica Entonces nada Vamos a tirarme a caballeros Por la parte de aquí Este matchup Lo he jugado muchas veces Sé perfectamente cómo hay que jugarlo Entonces tiramos esto con bats Que no tiene nada Para los bats El rival Y ahí intentamos aprovechar Como veis Nos cargamos toda la choza Qué pena que no haya saltado Ahí a la torre Pero lo hemos conseguido Bastante daño Así que ni tan mal Y sobre todo Se está jugando Se está jugando en este desafío Con megaminion Es mucho más complicado Cuando te lo juegan Con lo que viene siendo ese fénix Entonces nada Rompe muritos en el puente Nos tira barrilcito de bárbaros Vale Nosotros vamos a empezar Tranquis desde la parte de atrás Con una reinita arquera Hay que tener cuidado Con los cementerios Porque tiene hielo Nosotros solo tenemos bats El hielo encima mata a los bats Hay que tener cuidado Porque no es un matchup Para nada Pero para nada fácil Entonces nada Dejamos que la reina Este por la parte de ahí Vamos a tirar una habilidad Seguramente me lo cambie de línea Si me lo esperé Pero ahí tengo que tirarla Sí o sí Entonces nada Por la parte de aquí El príncipe va a defender Más o menos bien Tira unos pillos malísimos Porque las flechas encima Vamos a darle muchísimo valor Y los de un desierto Se van a quedar un hilo de vida Qué bueno Que se quede un hilo de vida No da igual Porque el príncipe Tiene que darle igual un golpe Pero ojo El príncipe Un besito Un besito Un besito No llega ni de broma La verdad Entonces nada Como no tiene nada de aire Ahora mismo Vamos a tirar murciélos Junto con minero Y vamos a tirar unos rompemuros En el puente Entonces Ah sí Tiene flechas Pero antes tenía hielo ¿No? O es que también lleva hielo Ese mazo ¿Qué coño? Vale No entiendo una mierda Entonces nada Vamos a dejar que la reina arquera Pegue por la parte de ahí Perfecto Esa reina arquera Vamos a tirar minerito Por la parte de acá Y vamos a tirar unas flechas Ahora mismo Y también unos rompemuros Por la parte de aquí Y desde que podamos Sí que tenemos que Tirar una habilidad Ahí como veis Eso llega No sé el rival Que está haciendo No sé por qué Asumió ese daño No sé en qué momento Dijo Oye me parece buena idea Que me haga torres ¿Sabes? No sé Entonces nada Tiramos esto No creo que Ah que lleva Terrible hechizo El mazo Que random Una Clash Royale trolleando Desde tiempos inmemoriales Con los mazos de desafío Como Esta sea la gente Que haga los cambios de balance Mal vamos Entonces dice No se mentira No está roto Claro Claro que se mentira No está roto Si lo juegas con esta versión Pues está claro que no Ponle un rey esqueleto Ponle veneno Barril de bárbaro Y encima duendes Y tienes el mazo perfecto Que revienta a todo el mundo Cosas Cositas Entonces nada Vamos con otra partida Chicos Vamos con la última La quinta partida Así que nada Por ahora Ni tan mal Son mazos Meta Este si es meta O sea Ahora mismo no Pero hace un par de metas Si se utilizaba bastante El sabuesito Entonces Hombre Te aconsejo que no empieces Con sabueso ¿Por qué lo voy a empezar yo? No sé La verdad Para que me hagan torre Entonces nada Empiezo yo con sabuesito Por la parte de aquí Yo no sé Pero todos mis rivales Llevan gran minero Es que Vale Vale O sea Literal Todos mis rivales Llevan gran minero Entonces Perfecto Por la parte Ay 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 Esa chocita Me da miedo Entonces Tenemos que tirar una lápida Por la parte de aquí Si o si Porque es que si Y ese hielo Madre mía Aquí es lo que nos acabas de quitar Entonces nada Esos torres Que le acabamos de hacer La torre por la parte de allí Y si le acabamos de hacer La torre por la parte de allá Y nos tira Y esas flechitas Bueno Nosotros tiramos una flecha Que levantamos eso Y conseguimos la torre Y encima nos tira un mega minin Como super tar Ya no le servía de nada El mega minin ahí Entonces nada Realmente El sabueso que hemos tirado Al principio es malo Porque si de repente Nos tiran unos pillos Con cementerio La verdad es que Nos hacemos medos un poco encima ¿Podría hacerlo ahora el rival? Pues Te iba a decir que sí Que iba a tirar sabueso Pero el rival tiró los pillos Pero no el cementerio Se ve que lo es el olvido del pibe Entonces nada Esperamos un poquitito No creo que haga falta Tirar absolutamente nada más Porque ese bárbaro Como mucho Da un golpito en torre Lo cual no es tanto daño Incluso capaz que no Nada así pegó Y aquí tiramos una lápida Que va a defender perfectamente El gran minero No teniendo ni terremoto Ni nada Hombre A este cementerio Ahora mismo sí que le vendría bien Un terremoto la verdad Pero bueno Tiramos fénix por la parte de aquí Encima no tiene hechizo de aire Lo cual Es un poquito raro Sabes Un cementerio que no tenga hechizo de aire Así que nada Vamos a tirar unos dragones Espero que no me tire justo el hielo Que la verdad me haría un poquito encima Pero bueno No lo tira Ya le hacemos la segunda torre Y encima están yendo Larry Directamente a la torre central Que eso pues ayuda mucho Si lo combinamos con un minerito Y ya veis que el minerito Tanquea los Larrys por la derecha Están tanqueando los dragones Por la izquierda Y eso ya va a hacer muchísimo Pero muchísimo daño Encima el barrio de oro No le digo nada literal Y aquí vamos a tirar unas flechitas Que probablemente el rival Haga habilidad Para matar todo Supongo El rival estaba dormido Pero bueno Ganamos 5 de 5 Así que ni tan mal Sobre todo Espero que les haya gustado El vídeo chicos La verdad ha salido bastante rápido O sea Ninguna partida ha sido como 5 minutos Ni todo el rollo Pero la verdad es que ha salido bastante guay Y no sé Me he divertido bastante con las partiditas Espero que les haya gustado Les vaya muy bien el desafío Cualquier duda Decidme en los comentarios Que yo ayudo En todo lo que pueda Y ya sabéis Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós